Gracias por ver el video. Por trabajar temas que sean actuales, pero de alguna forma también utilizar lo que son nuestras raíces, lo que son nuestros orígenes. Y así logramos una obra que tiene bases, que tiene razón de ser, a través de un lenguaje propio basado en el origen. La magia hay que aprender a verla, sobre todo. El pienso que nos acompaña lo que es la energía vital y precisamente esa energía que nos rodea, pues tenemos que tener la capacidad de saber comprenderla y saber utilizarla. Y eso nos lleva también a lo que se llama la inspiración. La inspiración nos rodea, estamos rodeados de una energía vital, mágica, en la que al ponernos a trabajar puede llegar a darnos el motivo de la obra. Y precisamente se llama, la llave para abrir ese cofre, pues se llama trabajo. El trabajo es el que nos hace llegar a, de alguna forma, descubrir esa energía que nos rodea, esa magia que nos envuelve. Y poder plasmarla en una obra, en una escultura, en una pintura, en un dibujo, en un grabado. Ese va a ser el lenguaje en el que vamos a expresar esa magia que nos rodea y que nos envuelve y que penetra en nuestro ser. La energía que utilizamos para nuestro trabajo, nosotros la tenemos que crear. Sabemos, pues, que estamos rodeados de energía, pero necesitamos de rodearnos también de personas positivas, de el ambiente, que sea un ambiente mágico también, de tal forma que seamos como un receptor, como un radio, en el que la onda, en la que la frecuencia, nosotros la podamos, pues, dirigir hacia esa energía, que es la que necesitamos para que podamos caminar y que podamos hablar en nuestras obras. Precisamente, el tiempo no, vemos que el tiempo no existe. Mi abuela, mi bisabuela, mi madre fueron pintoras y, pues, yo estoy continuando esa línea. Pero, sobre todo, nos damos cuenta de que el tiempo, la energía, esa energía que está en el ambiente, pues, es una energía actual. Yo, incluso, yo me siento, pues, como estaba en la adolescencia, en la juventud, en la etapa universitaria, ya a la hora de crear las obras profesionalmente, pues, con la misma energía y con el mismo sentimiento. Ese sentimiento, imagino que son los sentimientos los que no tienen una fecha, una caducidad, sino que nos llevan hasta el último momento de nuestra vida a gozar plenamente de la alegría de vivir y de la alegría de trabajar. Y, sobre todo, acompañados con esas personas que nos hacen ser mejores. La familia, la esposa, la musa, pues, la que inspira, pues, son las personas que nos hacen ser mejores, que nos provocan dar lo mejor de nosotros mismos en nuestro trabajo. Carlos Terrés, incluso, Terrés es un apellido, es el segundo apellido de mi padre, ya legalmente no me correspondía, este, pero es una persona que se ha ido creando, pues, a través de los años, siendo honesta y en lo que quiere ser, y, pues, gozando la vida al 100%, ¿verdad?, todos los momentos, haciendo lo que le gusta hacer sobre todo, que es, pues, expresar los sentimientos a través del color y de la forma. El mundo, pues, ha sido mundo por miles y miles de años, o sea, que el instante fugaz que nos toca vivir en este, pues, en este planeta azul, es tan pequeño que hay que gozarlo al 100%. Y ver, pues, lo que tenemos en la actualidad, la crisis o las guerras, este, pues, tenemos que verlo de alguna forma que sea positiva para el trabajo que nosotros hacemos. El artista, el escultor, el pintor, tiene un gran compromiso con la gente que lo rodea, precisamente porque tenemos que ver las cosas de una forma diferente y tratar de entregar en nuestro trabajo la belleza que nosotros podamos ver a través de nuestro corazón. Y los sentimientos que podamos expresar en lo que es en la tela o en la arcilla, pues, que sean sentimientos que provoquen también ese motivo de ser felices en estos momentos que vivimos y de buscar la felicidad, la alegría de vivir y que esas mismas obras sean una oración hacia el credo. El ser escultor y pintor, el ser artista, precisamente es un acto completamente egoísta. Pues, son actos de amor 100% para uno. El estar en la soledad, el estudio, pues, es estar gozando de lo que está uno haciendo sin convidar a nadie. Es cuando mucho, pues, la modelo, que es mi esposa, los dos. Pero normalmente estoy yo solo trabajando. Yo trabajo normalmente de las nueve de la mañana a las nueve de la noche en una soledad en la que precisamente la busco, la busco yo estar en ese encuentro conmigo mismo. Y esos momentos, pues, son los momentos en que más se divierte uno. Son los momentos en los que la vida vibra, pues, en la obra que está uno haciendo. Eso precisamente provoca que tiene uno que ir a la otra cara de la moneda. Está uno en ese egoísmo constante y precisamente eso lo hace, lo motiva a uno a que tiene uno que participar a lo que más pueda con la sociedad. A dar de sí. Y eso hace, pues, que, bueno, pues, tenga que estar participando yo en algunas instituciones que son de beneficio social, como los Rotarios, Comité de Ciudades Hermanas, la Cruz Roja, los bomberos. Yo ahorita tengo ya cinco años como presidente del Consejo de Cruz Roja aquí en la ciudad. Y, bueno, pues, estamos en el Instituto de Geografía y Estadística. Estamos en, pues, en la Casa de la Cultura, en diferentes asociaciones en las que podemos, de alguna forma, apoyar y ayudar a nuestros semejantes. Y eso, pues, hace también que la balanza no esté cargada tanto hacia el aspecto puramente egoísta de la creación de la obra, sino que también podamos gozar también del entregar nuestro trabajo en una forma altruista a los demás. El estar trabajando en la escultura y la pintura, pues, es una profesión en la que me ha dado la oportunidad de conocer bastantes lugares en el mundo. Y llevar un saludo de México precisamente a esos lugares, llevar obra con sabor mexicano, con un mensaje universal, pero con un lenguaje completamente nuestro, con nuestros colores, con nuestra cultura, y dejar un pedazo de ese sabor mexicano en otras regiones del mundo, pues, es una satisfacción que se ha quedado en esos lugares. Gracias. 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 Gracias.